La semana pasada seguíamos y hoy también con el tema vivir en la misión de Dios y vivir en la misión de Dios mediante el modelo que encontramos en la vida de Nehemias y hemos visto algunas características, algunas prácticas y virtudes de aquellos que quieren vivir en la misión de Dios y en primer lugar hemos dicho que para vivir en la misión de Dios hay que tener una conciencia de quienes somos, de nuestra identidad. En segundo lugar, no ser indiferentes en el tercer lugar, ser sensibles y compasivos. En cuarto lugar, ser personas de oración y nosotros vemos ese modelo en su palabra. Yo les invito a que leamos nuevamente Nehemias capítulo 1, versículos del 5 al 11, donde Nehemias hace aquella impresionante oración delante de Dios. Nehemias capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice de la siguiente manera. Y dije, te ruego, oh Señor, Dios del cielo, el grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés diciendo, si sois infieles, yo os dispersaré entre los pueblos. Pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Entonces yo era copero del rey. Ya nosotros estamos bien familiarizados con el contexto de lo que está ocurriendo. Ya nosotros sabemos que Neemías es un funcionario del rey Atarjerges, que es un funcionario muy cercano, es copero del rey, que está allí en funciones muy privilegiadas, delicadas y con mucha responsabilidad delante de él. Y sabemos también que él preguntó por una expedición que vino desde Jerusalén, que cómo estaban las personas que estaban viviendo allá. Jerusalén había sido desbastada por los babilónicos y todavía permanecía así. Y él le preguntó cómo están allá en la cautividad, los que han escapado, los que fueron desterrados de Jerusalén, pero que se les ingeniaron para regresar. Que cómo estaban esas personas. Jerusalén tenía el muro derribado, no tenía protección. Neemías pregunta cómo están ellos y le dicen, bueno, la gente que está allí está en gran mal y afrenta. La nueva traducción viviente traduce ese pasaje diciendo, las cosas no andan bien, no había seguridad, no había, por lo tanto, inversión, no había manera digna y segura de poder prosperar. El templo se había reedificado aproximadamente 14 años antes, pero todavía no se había podido establecer la adoración pública y colectiva a Dios por la inseguridad, porque nadie iba allí. Aquel pueblo y los que vivían allí estaban viviendo de una manera muy calamitosa. Entonces, él le pregunta y las palabras que le dice uno de sus hermanos sobre la condición en que estaba la ciudad de Jerusalén lo destrozan. Cuando oí estas palabras, me senté, lloré e hice duelo por algunos días. Aquello devastó su corazón, lo impactó de forma tal que él tuvo que sentarse y llorar. No sabemos cuánto tiempo duró su llanto, pero sí sabemos por la referencia que nos da el mismo texto de que cuando él recibió estas palabras era el mes de Kisleu, que es un mes en el calendario hebreo aproximadamente entre noviembre y diciembre. No existe en nuestro calendario ese mes, ni en el calendario hebreo moderno, pero sí en la antigüedad existía. Y cuando él se presenta delante del rey, como nos dice aquí al final del texto, que él dice, concede hoy a tu siervo, haz por operar a tu siervo y concédele favor delante de este hombre, ya se entiende que ha pasado mucho tiempo y que él ya está frente al rey. O sea que eso sucedió en el Medenitán. No sabemos si todo su llanto y su dolor duró durante todos estos meses, pero por lo que vamos a ver después, más adelante, en el capítulo 2, sí podemos deducir que fue así porque el rey se dio cuenta de la pesadumbre que él tenía, de cómo la congoja se le veía dibujada en su rostro. Quiere decir que la situación se prolongó por aproximadamente cuatro y cinco meses con ese dolor, con esa situación que le desgarraba el alma y que le había roto el corazón en veinte mil pedazos. Nehemias estaba así en su día a día. ¿Qué hizo él? Y eso es lo que comenzamos a ver la semana pasada. ¿Qué hizo él? Y también formulamos la pregunta, ¿qué hacemos nosotros cuando nos vemos en situaciones semejantes? Cuando recibimos una noticia que nos causa impacto, que nos causa dolor, ¿cuál es nuestra primera reacción? Sobre todo cuando nosotros quizás tenemos las posibilidades humanas de resolver aquello que nos está provocando dolor, que nos está provocando molestia. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Cuál es nuestra primera reacción? Por lo que nosotros vemos en el texto, la primera reacción de Nehemias fue de dolor por el impacto de la noticia, pero su primera acción fue orar al Señor. Y realmente, si nosotros queremos vivir en la misión de Dios, tenemos que ser personas de oración. Nosotros no podemos pretender dirigir nuestras vidas y cumplir con todas nuestras responsabilidades a expensa de un Dios que nos ama y que quiere que nosotros tengamos éxito en todo lo que nosotros hacemos. Dios no sabe lo que es fracaso. Muchas veces Dios nos induce, Él mismo nos coloca a trillar el camino del fracaso, degustar el polvo de la derrota, disfrutar de momentos felices, pero de repente nos arruina la vida para que nosotros aprendamos a depender de Él. Dios orquesta estos fracasos, pero Él, como Dios, no sabe lo que es fracaso. No sabe nada lo que es eso. Dios es perfecto. Pero nosotros, sí, muchas veces vamos a crecer por medio del fracaso, por medio de la crisis. Y aquí Nehemiah se está recibiendo unas noticias devastadoras, pero como hemos visto, tenía influencia, tenía poder, tenía los recursos económicos, tenía los medios políticos para Él hacer sus amarres. Sin embargo, Nehemiah lo que hace es que va al Dios de los cielos en oración. Uno de los grandes peligros que puede presentar el ser humano es que le vaya bien sin una relación con Dios, porque él puede entender que entonces Dios no hace falta. Si la persona es creyente y no tiene una vida de oración y aún así parece como que le va bien, eso es letal. ¿Por qué? Porque entonces podemos preguntarnos ¿para qué sirve la oración si yo no soy una persona de oración? Como quiera me va bien. Ah, porque Dios me ama. Dios me ama tanto. Y hay personas que creen que pueden hacer lo que quieran y Dios no le va a hacer nada porque simplemente Dios le ama. Y eso es un grave peligro. Un grave peligro que nos debe llevar a nosotros a alertarnos. Si nosotros decimos que somos cristianos y nuestra relación con Dios es deficiente y no nos pasa nada, entonces es probable que no seamos cristianos. Porque la Escritura establece claramente que Dios al hijo que ama disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo y al que no disciplina viene a ser bastardo y no hijo. Si una persona dice ser cristiana y ante las situaciones de la vida se enfrenta independiente de Dios que no tiene una relación con Dios y parece ser que le va bien y no hay disciplina en su vida, entonces probablemente esta persona no es cristiana. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Una de las cosas que nos hace a nosotros buscar el rostro de Dios es precisamente los fracasos. Son las situaciones de dolor, de crisis. Y aquí vemos a Nehemiah que le ha ido muy bien en sus relaciones laborales, en sus funciones palaciegas, le ha ido muy bien, pero ante una situación como la que se presenta de querer buscar el bienestar de los hebreos, él acude al Señor. Y nosotros vemos esa hermosa oración de Nehemiah que acabamos de leer de estos versículos 5 al 11 del capítulo 1. ¿Y qué nosotros vemos en esta oración? Y la semana pasada comenzamos a hablar de esa oración, comenzamos a examinarla. Y la verdad que es una joya que nos deslumbra por su belleza y cómo nos encamina a nosotros reflexionar y preguntarnos, somos personas de oración. Esta oración no habla de Nehemiah, esta oración en lo que habla es de Dios, nos presenta el carácter de Dios, el gran protagonista de esta narrativa histórica es Dios. Aquí sale Dios, sus virtudes, su carácter, su majestuosidad, su grandeza, su poder, su trascendencia. Dios es el gran actor de este acto. No es un actor de reparto, él es el actor principal. Y esta oración hace justicia a eso. Y sería una injusticia de parte nuestra hacia el texto. Sería un maltrato al texto nosotros enfocar esta oración desde el punto de vista de Nehemiah. No es que él no es un hombre de oración, es un hombre de oración, pero el actor principal de la oración no es quien ora, sino a quien va dirigida la oración. Si queremos vivir en la misión de Dios, ser contados entre los fieles, entonces tenemos que ser personas que aman hablar con Dios. Es posible que en tu pensamiento se asome la idea de que te está yendo bien y tú no eres una persona de oración. Entonces tendría que decirte no abuses de la misericordia de Dios. En ocasiones Jesús sanaba a ciertas personas y le decía, después de haberla sanado, después de haber actuado con misericordia, le dice, vete, ¿recuerdan lo que decía? Y no peques más. O sea, no te estoy bendiciendo con mi favor porque te lo mereces. Te estoy bendiciendo por mi misericordia, pero mi misericordia debe seducirte para que no vuelvas a hacer eso. Cuando vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1, comienza con una hermosa declaración que dice, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por las misericordias de Dios. Pablo no está diciendo, lo que te voy a decir es apelando al juicio y a la mano dura de Dios. Lo cual eso es cierto. Y si lo hubiera dicho, no está mal. Pero la exhortación que Pablo va a hacer es apelando a que nosotros tenemos memoria de todo lo que Dios ha hecho con nosotros y que esa gratitud y ese reconocimiento de su misericordia, de su fidelidad a nosotros, nos mueve, nos impulsa a corresponderle de la misma manera al Señor. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional. Versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La exhortación que hace Pablo a los hermanos de Roma que estaban viviendo con mucha presión del mundo cosmopolitan, mundano, hedonista y secular, de esa ciudad de Roma tan liberal y que esa influencia ejercía presión sobre los hermanos que estaban allí. Culturas dominantes terminan imponiéndose en nuestra manera de pensar, se colocan en nuestros sistemas de creencias y leudan nuestras convicciones. Pablo le está diciendo a esos hermanos, os ruego por las misericordias de Dios y hace dos exhortaciones, la dedicación de su cuerpo y la dedicación de su mente al Señor. Os ruego que presentéis vuestro cuerpo. En otras palabras, Pablo está haciendo esta exhortación diciéndole, recuérdense de la misericordia de Dios, todo lo que Dios ha hecho con ustedes y dediquen sus cuerpos y sus mentes. pero eso pudiéramos llenar tu tiempo, tu talento, tu recurso, todo lo que tú eres, dedícaselo al Señor. ¿Por qué? Porque entonces tú tienes que recordar la misericordia de Dios, todo lo que Dios te ha bendecido, todo lo que Dios te ha prosperado sin merecerlo, siendo miserable, siendo pecador, Dios te ha bendecido. Entonces, que ese amor a Dios te mueva a mostrar amor a Él guardando sus mandamientos. Si me amáis guardar mi mandamiento, dice el Señor. Nosotros somos gente que debemos dedicar nuestras vidas al Señor donde Dios nos ha colocado. Y una manera de mostrar que nosotros no confiamos en lo que nosotros somos, que no confiamos en los recursos que tenemos, en nuestro dinero o nuestro talento, nuestras capacidades, la posición coyuntural que podamos tener en el tramo de la vida en que nos encontramos o la salud o las influencias. Una demostración de que nosotros no confiamos en eso es nuestra vida de oración. ¿Por qué? Porque una persona que ora es una persona que está diciendo con su oración que depende de Dios. La oración es un acto que nos humilla delante de Dios es una audiencia a la instancia de Dios, a la suprema corte de justicia del universo, no de los hombres. Es una audiencia ante el que todo lo puede y humildemente nosotros acercamos nuestros corazones a ese trono de Dios y lo hacemos con reverencia, con humildad. pero el que está centrado en el trono dice acercado confiadamente al trono de la gracia. Nosotros vamos con esa adoración, con esa precaución delante de un Dios santo en oración y la voz desde su trono retumba acércate confiadamente. no hay nada que temer. Cuando usted va donde un presidente tiene que pasar por mucho despacho, un gran empresario, un funcionario público y si tiene ínfulas de poder mucho más todavía y no sé por cuánto peaje tiene que pasar antes de llegar allí y te dicen el protocolo, no le puede dar la espalda, él le extiende la mano si él se la extiende, cuando él llega todo el mundo se pone de pie una serie de cosas pero el rey del universo me dice acércate confiadamente. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos acceso a ese trono de la gracia y no lo aprovechamos? ¿Cómo puede decir que le amamos? ¿Cómo podemos decir que él nos guía, que él no prospera si nosotros no vamos delante de él en oración? Como beneficiándonos de lo que él nos da pero sin darle a él lo que él quiere es una relación desigual y cruel. Aquí en esta oración Nehemias prefiere estar en la corte celestial en oración que estar en la corte imperial con alguna petición. Sus peticiones él las canalizó delante de Dios primero. ¿Cómo nos atrevemos a tomar decisiones a romper relaciones a segregarnos a exiliarnos a decir esto es lo que voy a hacer? ¿Cómo nos atrevemos? A diario nosotros decimos que los que mandan en nuestra vida somos nosotros. Cada decisión cada paso que se da sin ser bañado en oración decimos el que mando soy yo el que tengo el control soy yo. ¿Cómo nos atrevemos entonces ni siquiera a decir que somos creyentes tomando un estilo de vida así? Los creyentes a diario andan tomando decisiones sobre la base de su sentido común sobre la base de sus pecados que ejercen influencia en sus mentes y conciencias y aún así dicen que son cristianos. cambian de trabajo se mudan a otro país rompen relaciones con personas insisten en que los otros son los que tienen que humillarse siempre acusan a los demás y dicen así que son cristianos pero consultaste con Dios consulté con Dios antes de llegar a esa conclusión. Neemías al escuchar las noticias de Jerusalén pudo sentarse y hacer un cálculo bueno esto es lo que yo voy a hacer voy a reunir gente para que me hagan esto voy a hacer aquello voy a hacer esto y después decirle señor este es mi plan apóyame pero esto no fue lo que él hizo dice el texto versículo 4 y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios de los cielos y ahí comienza su hermosa oración versículo 5 una oración que destaca las virtudes de Dios y dice te ruego oh señor Dios del cielo el grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos usted ve lo que está diciendo de mí Dios del cielo no es Artarjerges es el Dios del cielo es Elías cuando se presenta delante del rey Acap que se había casado con Jezabel y el rey Acap era un malvado se había olvidado de toda influencia de Dios y Elías se presentó delante del rey Acap y esos pasajes del primer libro de los reyes 16 primer libro de los reyes 17 primer libro de los reyes 18 habla de toda esa crisis que había en Israel en Judá por la acción de los reyes perversos y cuando él se presenta delante del rey Acap y dice la Biblia comienza en el versículo 1 diciendo Elías uno de los moradores de Galaat Galaat según dice Artur Pym era una región muy inhóspita para los seres humanos guarida para fieras y animales salvajes y como el medio ambiente infunde su impronta sobre las personas que viven en ello entonces Neemías era un hombre Elías era un hombre influenciado por la vida al aire libre que se vestía con pieles de camello y que marcaba un gran contraste con los cortesanos de vida regalada de palacio y cuando se presenta delante del rey Acap el saludo que tenían que hacer las personas cuando iban delante de su majestad era viva el rey para siempre viva el rey era la la cortesía cuando Elías se presenta delante del rey Acap dice vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy que no lloverá durante tres días tres años y medio hasta que yo lo diga que desafiante porque por encima del rey Acap y por encima del rey Atarjerje vive y mora el Dios de los cielos por eso que en esta oración el comienza diciendo entonces oré al Dios de los cielos Dios grande y temible Dios del cielo que guardas el pacto y la misericordia es una oración en segundo lugar que que Dios escucha versículo 6 en la primera parte dice que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que yo hago ahora delante de ti día y noche para los hijos de Israel tus siervos aquí nos presenta el tipo de oración que Dios escucha que estén atentos tus oídos estables usando un lenguaje antropomórfico es decir dándole forma de hombre a Dios pero Dios es espíritu pero son figuras literarias para adornar la narración no es que Dios tiene oído no es que Dios tiene ojo dice la escritura que Moisés vio a la espalda de Dios pero son recursos imágenes que se usan para describirnos el carácter de Dios entonces Nehemiah dice en su oración atento tus oídos y abierto tus ojos para oír la oración de tu que dice siervo la oración de tu siervo tus ojos estarán abiertos y tus oídos estarán abiertos a la oración del pagano del pecador no de tu siervo yo creo que una de las razones por la cual hay personas que no oran es que ellos mismos son sinceros y dicen no yo no soy un siervo de Dios yo no voy a orar para que yo voy a orar yo no soy una sierva de Dios yo no voy a orar señor si tu quieres ten misericordia de mi bendíceme le dicen esas cosas pero ir al altar de Dios a un diálogo franco abierto sincero esperando en Dios solamente sus siervos puedes tu o puedo yo acercarme al trono de Dios señor esté atento tus oídos y abierto tus ojos a lo que yo tu siervo te voy a decir tu puedes decir eso siervo es esclavo yo soy tu esclavo señor por lo tanto escúchame estén abiertos tus ojos que yo hago ahora delante de ti y de noche de día y de noche por los hijos de Israel Dios escucha la oración de su siervo y hay muchas promesas en la escritura Jeremías 333 clama a mi y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tu no conoces lo que quiere decir que hay cosas que Dios tiene para nosotros que nosotros no las vemos y lo que me llama la atención es que eso que nosotros no vemos es grande quiere decir que los creyentes se están perdiendo muchas bendiciones grandes de Dios por no tener una vida de oración el que no es creyente no le importa si aquí hay personas que no son creyentes o por lo que nos ven en la web y no son creyentes oirán eso y seguirán normales no se va a haber un resultado en su vida no le va a afectar pero el verdadero creyente dice cosas grandes y ocultas que yo no conozco como puede ser que Dios tenga cosas para mi y yo no las sepa porque de la única manera que se va a saber es mediante una relación estrecha con Dios Salmo 25 14 dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos le dará a conocer sus secretos Dios tiene secretos muy bien guardados reservados para aquellos que vienen delante de él en oración y al tener intimidad con ellos entonces le muestra porque nadie le cuenta sus secretos a una persona con la cual no tiene intimidad Dios tiene secretos para tu vida cosas grandes y ocultas para mi vida y para la tuya pero solamente se van a descubrir en el altar de la oración en la intimidad no la oración a manera de mantra hindú repitiendo lo que otro dice o solamente cuando nosotros tenemos necesidad y apuros viniendo delante de Dios haciendo promesas que no vamos a cumplir esa oración Dios no la escucha versículo 6 en su última parte y versículo 7 la confesión de los pecados dice Nehemiah confesando los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti si yo y la casa de mi padre hemos pecado hemos procedido perversamente contra ti y no hemos guardado los mandamientos ni los estatutos ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo Moisés no lo hemos hecho recuerden que Nehemiah no nació en Jerusalén él nació en el exilio y él entiende que aunque él no nació allí él también es pecador como aquellos que nacieron allí esta oración de Nehemiah resalta el carácter de Dios en cumplir sus promesas vamos a leer los versículos 8 y 9 dice la escritura acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés diciendo si sois infieles yo os dispersaré entre los pueblos eso es lo que Dios ha dicho y lo que Dios dice se cumple porque donde estaba el pueblo hebreo disperso Dios cumple sus promesas tanto la promesa de disciplina y de juicio como la promesa de bendición y prosperidad pero Dios cumple su promesa Dios no es un tirano que amenaza y no hace Dios dice y hace porque lo primero que él reconoce es que ese pueblo está disperso acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés diciendo si sois infieles yo dispersaré entre los pueblos ahora viene la otra parte de la promesa pero si volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los cumplís aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos es una hipérbole es una exageración una imagen de la narrativa para decir ustedes pueden estar lo más lejos y dispersos posible y no importa los lejos que estén de su tierra geográficamente hablando no importa lo remota que sea la ciudad de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar allí mi nombre es un Dios que no se le olvidan sus promesas a mí me han prometido muchas cosas en la vida y la mayoría no me lo han cumplido sí, sí, sí no se preocupe pastor yo voy a esto o si no mira otro tengo tanto para ti miren cuando a una gente de necesidad usted le dice mira tú sabes que yo tengo tal cosa yo he podido llegar a la conclusión que las promesas se le olvidan a quien la hace pero no a quien se la hace tenga cuidado con hacer promesas Ecclesiastes 5 5 dice mejor es que no prometas a que prometa y no cumpla y a mí me han hecho muchas promesas yo me puedo quedar aquí parado y yo puedo decir a partir del año el día la hora y el lugar en que me han hecho promesas y que no me la han cumplido pero eso no es exclusivo mío y gracias al Señor que yo he seguido con mis planes porque si es por la promesa es más hay personas que han comprometido su presupuesto por promesas que le han hecho hermanos seguro lo que usted tiene en la mano y lo que tiene en el bolsillo si el bolsillo no está roto porque si está roto no tiene mucho pero las promesas es un tema delicado porque podemos jugar con la dignidad de alguien usted sabe la la incomodidad que nosotros tenemos con este lugar que somos muchos y el lugar es pequeño y por aquí han pasado personas que vienen de otro país y que es lo que usted necesita y tomando nota otra persona y yo bueno ya me pregunta y digo no ahora pues ven vamos a reunirnos en la oficina y yo te explico me he quedado como Penélope en el banquito pero Dios no es así gloria a Dios que Él no es así que Él cumple sus promesas las promesas del Señor son en dos categorías promesas incondicionadas y promesas condicionadas las últimas son la mayoría porque tienen que ver con nuestra obediencia y hay promesas incondicionadas yo le puedo citar algunas de ellas el Señor le dice a sus discípulos yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo eso es incondicional la presencia del Señor nos acompaña en todo momento por medio de su Espíritu Santo Dios cumple su promesa en ese sentido una promesa incondicional es el que viene a mí yo le doy vida eterna y vida eterna significa que no se acaba eso es una promesa incondicional después que nosotros hemos creído de corazón tenemos salvación para siempre son promesas incondicionales ahora la mayoría de las promesas que nosotros necesitamos para tener una vida que honre al Señor son condicionadas si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros pedid todo lo que queráis y os será hecho pero hay dos condiciones si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros es un reforzamiento de que no solamente nosotros decimos que somos cristianos sino que la influencia del Señor en nuestra vida es lo que nos controla si permanecemos en Él somos cristianos pero Él permanece en nosotros es un cordón doble no es simplemente que digamos que permanecemos en Él es que es evidente que Él permanece en nosotros y nosotros sabemos si eso es así por nuestras vidas entonces una persona que vive así puede pedir todo lo que quiera porque todo lo que pida va a ser condicionado o va a ser pautado previamente por la conciencia que Él tiene de lo que Dios quiere para su vida por ejemplo yo nunca le voy a pedir al Señor que me dé un Rolls Royce yo no quiero un Rolls Royce pero yo he hablado con hermanos yo hablé una vez con un hermano que él me dijo yo quisiera prosperar tanto que tener mi deseo de un avión privado me lo dijo tranquilo y yo le dije ¿y a cuántos países tú has viajado? no yo nunca he viajado pero a mí me gustaría pero yo le dije pero comienza viajando primero para saber si tú necesitas un avión privado porque vamos primero por lo poquito primero resuelve el problema de viajar para que entonces tenga la necesidad de un avión pero no está viajando y ya quiere un avión privado nunca había viajado ni es la isla hasta donde había ido una persona que está cerca de Dios va a ver su vida como Dios lo ve y como está cerca de Dios conocerá los secretos de Dios y va a decir déjame ver señor ah no ahí no hay un Roll Roy ahí lo que hay es una patineta pues señor dame una patineta y tú verás que la patineta va a llegar porque está pidiendo conforme a la voluntad de Dios pero si está pidiendo un Roll Roy y lo que hay es una bicicleta nunca lo va a tener el estar cerca de Dios nos permite conocer lo que Dios quiere para nosotros nos permite recordar sus promesas y vivir conforme a lo que Él quiere para que esas promesas condicionadas puedan llegar y Nehemiah está recordando esas promesas del Señor tú prometiste que si nos arrepentimos después de haber sido infieles si nos arrepentimos tú nos vas a reunir desde los confines de la tierra yo lo que estoy pidiéndote señor que esa promesa sea realidad nosotros hemos pecado nos arrepentimos de nuestro pecado pues entonces comienza a obrar y el versículo que me impresiona es como Nehemiah sigue llevando su oración versículos 8 y 9 hasta el final del versículo acuérdate esa es una palabra que no es que Dios se ha olvidado es la manera de Nehemiah expresar su humillación delante de un Dios amoroso acuérdate que mandaste a tu siervo lo que tú le dijiste a tu siervo si son infieles pero señor nosotros nos estamos arrepintiendo yo te estoy pidiendo perdón por los pecados de ellos acuérdate muévete a misericordia aquí no vemos en ningún momento diciéndole a Dios yo te reclamo yo te ordeno no lo que dio ordeno fue el juicio y lo que ordena es que se haga lo que el diga no nosotros ordenarle a Dios con que autoridad nosotros nos vamos a presentar delante del trono de Dios en oración y decirle a ese Dios te ordeno te reclamo te digo que tú tienes que hacer lo que yo diga como nos atrevemos a eso y la misericordia de Dios es tan grande que aún hay gente orando de esa manera y Dios no le hace nada ¿cómo reaccionan las personas que están en una posición de autoridad y a alguien le falta el respeto a nadie le gusta que le falten el respeto no me hables así no me falta el respeto ¿cómo te atreves a dirigirte así de esa manera? son expresiones ¿cómo te atreves decirle a Dios yo te ordeno que haga esto? Dios nos sirve pero no es nuestro siervo los siervos somos nosotros a Dios se llega como llega Nehemiah en humillación pidiendo perdón temeroso aquí no vemos una persona petulante por lo que nosotros estamos viendo no es una persona altiva la que está haciendo una oración es una persona que está llorosa quebrantada dolida y viene delante de Dios y les recuerda que Él es un Dios que guarda sus promesas y es una persona que muestra que Dios valora a las personas agradecidas versículo 10 y ellos son tus siervos y tu pueblo los que tú redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa Nehemiah está haciendo una alusión a la obra del Señor que dice el Salmo 103 bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios la belleza de una oración es la capacidad también que tenemos de agradecer la mayoría de gente lo que hace que le pide a Dios pero sus peticiones no están en proporción a la obra del Señor sus peticiones no están a la obra de misericordia nunca pidas tanto que se te olvide dar las gracias hay más razones para estar agradecido que carencias por pedir si nosotros nos ponemos a comparar lo que tenemos con lo que nos hace falta toda persona agradecida reconocerá que con la gracia del Señor para salvar no es suficiente una persona que solamente pide 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 probablemente una persona que no sea creyente porque no podemos desintalar la acción de gracia la gratitud de nuestros labios de nuestra oración de nuestro estilo de vida una persona agradecida no solamente se refleja en su trato con Dios sino en su trato con los demás como se sacrifica incluso no por Dios Dios no quiere sacrificio pero si quiere sacrificio de nosotros por los demás que es hacerlo para Él cuando hiciste a uno de estos pequeñitos dice el Señor a mí lo hiciste es una oración que resalta ese carácter de Dios para obrar con poder ante lo imposible lo que estaba enfrentando Nehemias eran situaciones muy difíciles la situación de la gente la inomitia en la que se encontraba el mismo rey que había prohibido que se restauraran los muros y los enemigos que conspiraban contra Él entonces Él está diciendo Señor Tú eres un Dios de poder Tú eres un Dios poderoso ellos son tu pueblo lo que Tú redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa Tú los redimiste de quién de los enemigos Él está diciendo Él está aludiendo a la obra del Señor del pasado Tú lo libraste del yugo egipcio los puedes librar de los enemigos una vez más ante una enfermedad oh Señor Tú eres un Dios que sana a los enfermos una vez más sana a esta persona oh Señor Tú has librado de las carencias económicas a este y aquel una vez más Tú lo puedes hacer una vez más Tú puedes mostrar misericordia una vez más Tú puedes sanar una vez más Tú puedes proveer una vez más Tú puedes traer paz y tranquilidad una vez más Tú puedes devolver el gozo de la salvación una vez más no nos cansemos ¿por qué? porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos una vez más yo cuando oro por personas yo digo oh Señor una vez más si Tú quieres hazlo una vez más muestra tu poder tu grandeza tu misericordia una vez más muestra tu majestad una vez más muestra tu gloria una vez más muestra tu grandeza una vez más extiende tu amor y cúbrenos por tu gracia una vez más Señor una vez más ayúdanos al ver tanta persona pasando por dolor por dificultades yo le digo Señor una vez más Tú lo puedes hacer si Tú quieres Neemías lo que está diciendo es Señor una vez más y Él cierra su oración de la misma manera en cómo Él la comienza cómo Él comienza su oración su preciosa oración te ruego Señor Dios del cielo versículo 5 el grande y temible que guarda el pacto la misericordia para con aquellos que le aman y guardan tus mandamientos que estén atentos tus oídos a la oración dice versículo 11 en la primera parte te ruego Señor que tu oído esté atento a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre Él ha concluido su oración y apela a Dios al principio de su oración le dice te pido que tú escuche lo que te voy a decir y al final de su oración dice te pido que hayas escuchado lo que te dije es una obra maestra cuya conclusión está en armonía con la introducción es una hermosa pieza narrativa que nos describe como esta oración ha sido llevada a un Dios que está atento y escuchando lo que Él está diciendo que nosotros podemos decir que esta oración podemos dividirla en dos grandes partes y ya lo vamos a ver desde el punto de vista de Nehemias no desde el punto de vista de Dios lo que hemos descrito entre la semana pasada y hoy es la oración que revela el carácter de Dios pero ahora vamos a ver la oración desde el punto de vista de quien la hace y ya verán que no tomaré mucho tiempo porque el gran actor no es Nehemias es Dios pero la oración podemos dividirla en dos acciones que Nehemias tomó en primer lugar desde el versículo la última parte del versículo 4 hasta la primera parte del versículo 11 vemos la oración de Nehemias entonces Nehemias que hizo oró y lo segundo que hizo en la diminuta segunda parte del versículo 11 espero vamos a orar pero vamos a esperar en el Señor vamos a orar pero no es que yo estoy orando e inmediatamente sin conocer cuál es la respuesta de Dios yo voy a comenzar a actuar ah pues entonces orar es inhabilitarse y no hacer nada no ya lo veremos próximamente que no es eso lo que quiero decir pero hay una parte de la oración que es activa que tiene que ver con lo que es mi responsabilidad humana yo puedo decirle al Señor Señor me está doliendo grandemente la espalda sáname si es un dolor que yo puedo manejar aunque sea intenso y yo lo puedo manejar quizás yo diga bueno déjame ver si se me quita pero si ese dolor no se me quita yo voy a seguir orando pero voy a ir al médico porque orar no es quedarme de brazos cruzados hay una parte humana lo primero que yo hice es orar y Dios me puede contestar Dios me puede contestar quitándome el dolor y aun te lo haya quitado te recomiendo que vaya al médico porque por algo vino esperar es en el Señor no en los hombres cuando yo hablo de esperar no es que yo voy a poner toda mi fe en el ser humano no yo voy a ir al médico pero mi esperanza viene del Señor los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas nuestra esperanza es el Dios de Jacob como dice la Biblia ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra entonces esperar es caminar pacientemente haciendo lo que me corresponde pero con la fe puesta en el Señor yo voy a ir al médico y me voy a someter a todo lo que el médico me diga ¿por qué? porque nosotros sabemos muy bien como cristianos que Dios puede en el tema de la salud restaurar de manera milagrosa la salud sin intervención de nadie pero también puede hacerlo a través de los médicos y como quiera él se lleva toda la gloria y toda la honra ¿por qué? porque hay personas que tienen los mejores médicos y los mejores recursos y no se sanan entonces nuestra esperanza está en el Señor ya veremos más adelante que Neemías no oró y vino y se presentó delante del rey mira yo he estado orando delante de Dios tú tienes que resolver no le dijo así él oró y en su oración estaba esperando en el Señor y el Señor pone en nuestros corazones las circunstancias y la gente que nos rodea si las hay en ciertos tramos de nuestra vida cuando es el momento adecuado la oración está llena de fe de humillación de arrepentimiento pero también de esperanza Neemías dice en la última parte de esta hermosa oración y concédele favor delante de este hombre ¿quién es el hombre? el rey porque él que hizo el edicto era el que lo podía cambiar entonces Neemías no violentó esta disposición sino que fue delante de Dios y esperó en el Señor ellos se iban a enfrentar en algún momento y en eso es que Neemías está ahora esperando ese momento que habría de llegar y nosotros lo vamos a ver y no solamente lo está esperando Neemías nosotros también lo estamos esperando ¿qué pasó? ¿qué hizo Neemías cuando entonces se presentó delante del rey? pero si nos dice con su oración que las armas de nuestras milicias no son carnales sino espirituales y poderosas en el Señor para destrucción de fortalezas o para que se levante una fortaleza nosotros no confiamos en nosotros mismos confiamos en el Señor yo no sé de manera particular como usted ha venido y cuán atribulado y cargado usted está pero nuestra esperanza está en el Señor confíe en el Señor porque la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta y ese Señor que ayudó a Neemías también nos ayuda a nosotros